¿Qué es la revolución? La singularidad de la historia y más íntimo significado de su trama se volvieron manifiestos a los actores y a los espectadores por igual. La singularidad de la historia y más íntimo significado de su trama. La singularidad de la historia y más íntimo significado de su trama. La singularidad de la historia y más íntimo significado de su trama. La singularidad de la historia y más íntimo significado de su trama.